André pues mis amigos con esta nos despedimos muchísimas gracias a todos ojalá que sea desagrado el disquito 2016 bendito sea mi padre y dios que nos dio la chance de lograrlo André pues saludo a mi carnalito Julián que por acá colaboró con el bajo sexto guitarra y compa cuate de Obregón de la tuba Arnoldito Valenzuela seguro que sí de los del pueblo André pues vamos a mirar esto que dice mis amigos hay todos Juan Carlitos de Puntitas Buenas noches vida mía quieres explicarme qué haces ahí de pie Son las tres de la mañana no te lo repitas porque ya lo sé que porque llegué tan tarde tarde o más temprano la cosa llega vale más tarde que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar que porque entró de Puntitas pues con la como esperabas que llegara yo no quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió yo no sé de qué me acusas eso sí que no lo puedo permitir iba entrando de Puntitas y eso no es motivo para que escote que porque llegué a esta hora piensas que por eso me olvide de ti yo te juro por el cielo que hay ahora andaba me acordé de ti ya no te imagines ya no te imagines o sea metete a la cama por amor de Dios pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir y lo doy 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 Gracias.